Como buen el tío... Chingado. Como podrán escuchar, estoy enfermo, pero haré lo mejor posible por grabar esta historia. Igual, los memes son la mejor medicina. Como buen el tío, zona 24-7, habla de un meme que está en inglés y tú todavía no pasas del nivel básico de Duolingo. Ah, shit. Aquí vamos de nuevo. ¡Ah, caray! ¡Qué bilingües me salieron, perros! Es más, ya pueden ser considerados políglotas después de haber sido testigos de memes que provienen de diferentes países y que hemos llegado a escuchar en su audio original, como es el caso de algunos animes. Y claramente, para el mundo de los memes, el idioma no es una barrera, porque el humor auténtico sobrepasa todo ese lenguaje que puede parecernos raro, pero que al final expresa lo que todos sentimos. El mundo del gaming sigue dejando sus joyitas tiradas al andar, porque algunos juegos no solo nos dan horas de entretenimiento puro, sino una que otra frase memorable para inmortalizar en forma de meme. Pero mejor vamos a dejarlo claro desde ahora. No son muchos los juegos que nos dejan memes de primera calidad, y puede ser por varias razones. Porque los juegos tengan tramas cuyos diálogos no se pueden sacar de contexto tan fácilmente y que a lo mejor no generen el escándalo suficiente para volverse virales. O porque los jugadores están tan metidos en el juego que no tienen tiempo para pensar en memes. Quizás sea porque no todos juegan los mismos juegos, y se necesite un juego tan popular para que todos entiendan las referencias. Pero el Fortnite no deja memes a menos que sean sobre lo ridículo que puede llegar a ser el daño de las escopetas. Pero mejor abran paso, porque hay una franquicia de videojuegos experta no solo en hacer cosas entretenidas, sino material que dé para momos de gran calidad. Es más, ni siquiera necesitamos ir a analizar la franquicia entera, porque un solo juego ha generado dos momos populares en menos de cinco meses. Hoy estamos nuevamente ante el mítico GTA San Andrés, un juego de culto que aún se juega en emuladores y en versiones remasterizadas en 4K hechas por los mismos fans. Si bien GTA venía siendo una saga de videojuegos bastante buena, me atrevería a decir que este fue el juego que los puso de forma contundente en el mapa. Y si bien los gráficos de aquel entonces no daban para un juegazo en el apartado visual, sí tenemos una obra memorable y repleta de memingos. Así que dejemos que el maestro haga lo suyo. Este juego fue lanzado en 2004 por Rockstar Games, para las extintas PlayStation 2 y Xbox, y fue un juego que nos adentró en el mundo de las pandillas, las drogas y las prostitutas pixeleadas. Definitivamente se trata del juego más querido por los fans, porque fue el que nos dejó a los mejores personajes y las situaciones más pendejas. Sin mencionar que en términos de trucos el juego se sobreexplotó, y a veces hasta los mismos bugs del juego hacían la experiencia más placentera, como hacer que los personajes no jugables salten contigo por los cielos. Esta madre se hizo famosa hasta en las maquinitas de la esquina, y nos dejó valiosas enseñanzas, como que matar gente te da dinero y que los coches sirven para saltar desde precipicios. El puro concepto del juego ya es lo suficientemente bueno por sí mismo, pero este juego tiene el plus de una historia no necesariamente emotiva, pero envolvente al punto de querer jugarla una y otra vez. Pero bueno, ¡es hora del memómetro! ¿Saben, compas? Hay algo que me parece muy interesante del memo, y eso es el hecho de que sí, la frase es en inglés, lo que claramente nos indica que el meme surgió primero en Gringolandia. Pero cuando lo adoptamos en la comunidad hispanohablante, no hubo necesidad de traducirlo, porque la frase se entiende y es genuinamente cagada, y da más risa así que haber puesto, ¡Oh mierda, aquí vamos de nuevo! Y sí, en este caso también se disfruta más ver el meme con el audio original, porque la voz apendejada pero tranquila de CJ no tiene comparación. El meme se ha asociado naturalmente a situaciones de conflicto o de peleas, como cuando en los videojuegos te encuentras un enemigo difícil de vencer al que ya has derrotado antes pero ahora regresa más mamado y más complicado. Son muy cagadas las ediciones con CJ porque los gráficos del juego le dan un toque más rústico y más casual a la plantilla. El personaje es muy querido y definitivamente esta frase resume mucho de lo que el juego es en sí. Lo mejor de todo es que la plantilla no necesita texto aparte, porque el juego con subtítulos activados ya se encargó de hacerlo por nosotros. La conclusión es que es un momazo. La colección de Guillermos de GTA sigue creciendo de forma decente, porque este es un gran aditamento. De hecho, considero que aún es mejor que el anterior meme protagonizado por el hermano de CJ, Sweet. El meme es icónico para toda la franquicia y es muy fácil de reconocer, y a pesar de que a simple vista no parezca que pueda aplicarse para muchas situaciones, es un hecho que el meme es prácticamente de carácter universal. Pero díganme perros, ¿a ustedes qué les parece este memingo? Con respecto al origen, se trata de la escena introductoria del juego, la breve cinemática antes de la primera misión que prácticamente nos lleva a un pequeño tutorial para aprender a robar bicicletas. Como sabemos, GTA San Andrés comienza con CJ regresando a Los Santos después de 5 años viviendo en Liberty City. Luego de enterarse del asesinato de su jefecita, el men regresa bien cagado a ver qué chingados pasa con la vida y qué pasó. La bienvenida de su hermano no es muy cálida, y CJ tiene que reincorporarse poco a poco a su antigua vida de pandillero. Solo que algunas cosas han cambiado, y lo único importante es defender al bando correcto. Esta primera escena nos deja un épico momento de CJ siendo secuestrado y trolleado por la policía, que lo deja varado en el barrio equivocado. Así que para cuando comienza el juego, la famosa frase no se hace esperar en cuanto podemos empezar a controlar a CJ. Es curioso que el meme como tal haya surgido desde enero de 2015, cuando el usuario Simunchild subió a YouTube la escena completa, antes de que en septiembre del mismo año la imagen ya se empezara a usar como reacción en foros de discusión de GTA. En 2017 se empezaron a hacer las primeras ediciones que incluían a CJ vestido de policía, y eventualmente llegó al lugar en donde surgen todos los memes, Reddit. Pero la realidad es que al principio no generaba demasiadas reacciones. Fue hasta el pasado 3 de abril de este año que se subió a Twitter un video editado con CJ en pantalla verde en una pelea de personajes de anime. Esta madre ganó más de 2.000 retweets, y unos días más tarde otro compa usó el mismo concepto para otro video y generó más reacciones aún. Hasta que eventualmente se convirtió en lo que es hoy en día. Pero me parece muy interesante que el meme se haya puesto de moda en todo el mundo prácticamente al mismo tiempo, por lo mismo de que no hubo necesidad de adaptarlo, sino que luego luego comenzamos a usarlo en cuanto lo conocimos. A eso le llamo no discriminar. Y el mejor meme del día fue mandado por el compa Alexis Jiménez, que dice, Y vemos a CJ abriendo nuestra página favorita en internet. ¡Muchas gracias por la aportación, perro! No olviden mandar su memingo utilizando la plantilla que subimos a nuestra página de Facebook. Y en fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos Desesperados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!